Entra Povetkin, se acabó, se acabó la pelea señores Amigos de BoxTime, Alexander Povetkin acaba de ganarle a David Price por knockout en el round 5 El knockout del año acabamos de ver, un knockout espeluznante, realmente muy fuerte para David Price Este peleador realmente es un peleador muy grande, pero la verdad es muy malo Hay que ser francos, este señor desde el primer round me pareció un peleador muy malo Muy parado, muy estático, un señor que nada más está esperando ahí, que esa altura no le importa No le hace valer su altura, no se mueve, no sabe caminar hacia atrás, nunca lo vi echar un paso hacia atrás Brinca, eso sí, eso sí brincaba, pero no caminaba hacia atrás Una lástima esto, es una desgracia el boxeo de David Price Un peleador que bueno, decían que era un gigante, y parece un gigante Dos metros tres mide, y Alexander Povetkin mide un metro ochenta y ocho Entonces esa distancia que tenía no la aprovechó en ningún momento David Price, y le metieron un knockout espeluznante El mejor de este año yo supongo, no he visto otro tan fuerte Tan bueno, increíble ese knockout De dos bombazos prácticamente seguidos, lo noquearon Impresionante pelea, fue mejor que la de Anthony Joshua contra Joseph Parker Me hubiera quedado con esta mejor De hecho no tenía la intención de analizar esta pelea La tuve que volver a ver por segunda vez Para analizarla bien y calificarla Rápidamente comento los rounds Round uno, Povetkin le metía las manos a este señor David Price, lo que estoy comentando Un señor que nada más está parado ahí No camina hacia atrás No tira jab Que es impresionante, ¿no? La mejor arma que podría tener un peleador grande Este señor no lo usa Más hay que imaginarse entonces a qué sube, ¿no? Quién sabe a qué sube si no tira el jab Un señor grande, alto Sería la mejor arma contra un señor más pequeño Contra un señor que busca el knockout desesperadamente Como lo es Povetkin Peleador fuerte, Povetkin En el segundo round los bombazos ya estaban apareciendo Ya se veía el peligro Como lo dije desde el primer round Supe que este peleador es malo Muy malo, ¿eh? La verdad es que sí me sorprende este tipo de cosas que hace este señor David Price, el cual no conozco su carrera Lo tengo que decir, no voy a inventar Pero realmente yo veo que es un peleador que está en peligro En todo momento Se deja llegar como si nada, ¿no? Te le puedes llegar a acercar caminando, ¿eh? Caminando y le metes tres golpes o cuatro Los que tú quieras le metes los golpes Y te alejas de él y lo vuelves a hacer lo mismo Eso es lo que yo estoy viendo de este señor Realmente no tiene técnica Pues fuerza tampoco, o sea Porque bueno, le metió buenos golpes también a Povetkin El cual hasta en el round dos No se veía que lo moviera, ¿no? Este, en el round tres fue un round impresionante, ¿no? Caídas, se cayeron los dos Primero cayó este señor, David Price Un golpazo de izquierda Realmente hasta rebotó, ¿no? Parece que rebotó como una pelota Impresionante Pues se paró ese señor Y bueno, intercambió golpes Muy valiente este señor Y le metió las manos a Povetkin El cual también tambaleó Y prácticamente lo lanzó a las cuerdas Lo cual el referee determinó Que se había ayudado de las cuerdas para no caer Le descontaron un punto a Povetkin Lo cual también este Yo personalmente Personalmente no estoy de acuerdo, ¿no? Se ayudó con las cuerdas, es cierto Pero bueno, si llevamos ese tipo de cosas A cualquier este momento de la pelea Sabemos que los peleadores En determinado momento Se ayudan de las cuerdas Cuando los tienen mal Entonces ese criterio Debes de aplicarlo A todas esas circunstancias Pues bueno, respeto la opinión del referee Puede ser que sí sea bueno Que le hayan quitado el punto Pero yo particularmente No se lo hubiera quitado, ¿no? Yo hasta que lo hubiera visto Un guante en la lona O una rodilla en la lona Lo hubiera hecho Pero bueno, cada quien aplica ahí su criterio Ese round Lo gana Povetkin A pesar de que le descontaron Voy a explicar por qué Le quitan un punto a Sr. Price De la caída, ¿no? Entonces quedaría 10-9 La caída de Povetkin Le daría el round a 9-9 Pero determinas que el round lo gana Povetkin Entonces en mi tarjeta quedó 10-9 Ya si ves ganar a Price Entonces sería al revés Sería 10-9 Pero este Pues creo que Povetkin dominó todo el round Esto ocurrió prácticamente al finalizar el round 20 segundos antes 15 segundos antes Pasó todo esto Que estoy comentando Estuvo a punto de caerse prácticamente Se ayudó de las cuerdas Le quitaron el punto Pero dominó la mayor parte del tiempo Povetkin Round 4 Una copia de los 3 primeros rounds Golperío Bombazos Golpeo a todos lados Le pegaba a David Price Peleador que arriesga la vida inconscientemente Peleador malo Y bueno Valiente pero bien malo, ¿no? Entonces realmente en el round 5 Se ocurrió lo que se esperaba, ¿no? Los bombazos los hizo valer de Povetkin Le metió un golpazo Que prácticamente lo noqueó de pie Estaba parado todavía Pero ya endurecido Este... Lamentablemente Pues el referee no llegó Fue una acción rápida, ¿eh? Yo creo que el referee no hubiera alcanzado No hubiera alcanzado Aunque se hubiera aventado, ¿eh? Fue rapidísima la acción Le metió un buen golpe Lo noqueó parado Se quedó parado Y le vuelve a meter otro golpe Povetkin en la mera quijada Y acaba por knockout la pelea Impresionante como rebotó la cabeza de este hombre Parecía una pelota Algo impresionante, ¿no? Un round Bueno, muy bueno de Povetkin Knockout Entonces, yo creo que este peleador no tiene mucha confianza David Price Se veía que tira los golpes sin confianza Cinco de sus derrotas han sido por knockout, ¿eh? Tres de ellas por knockout técnico Y dos de ellas por knockout efectivo Entonces, nada más hay que imaginarse Es un peleador que arriesga todo Un peleador de peligro, ¿no? Pero para él mismo No para otros peleadores Yo realmente yo lo estoy viendo Un peleador malo Lo tengo que decir así Es un peleador malo Porque no tiene boxeo Porque no se mueve Está parado ahí Este... Soportando todo lo que le avienten, ¿no? Entonces, una desgracia Esto... Este boxeo que... Que mostró David Price Se le agradece lo que hizo en el round tres Que logró tirar a Povetkin Lo logró mover Le metió buenos golpes Pero realmente Fue todo lo que hizo este hombre, ¿no? Y acabó por knockout Pues fue una mejor pelea Que la de Anthony Joshua, ¿no? Estamos diciendo que iba a ser una guerra Y que iba a ser no sé qué No fue nada No hicieron nada Mejor este señor con todas sus limitantes Arriesgó la vida Arriesgó todo Lo cual hay que agradecerle Arriesgó todo, ¿eh? Todo, todo arriesgó No tiene boxeo No tiene fuerza, supongo Pero bueno Pues una pelea que de valentía Eso es lo que mostró este señor David Price Y no demostró este Anthony Joshua Ni Joseph Parker Y como lo había dicho, ¿no? Ahí está este Povetkin Contra Deontay Wilder A ver si no se le cae otra nueva oportunidad Contra este hombre Se ha comentado aquí Se hizo un video de este hombre Ha dado varios positivos Lo han, este... Suspendido Bueno Yo personalmente Personalmente No creo yo en este peleador Creo que es un peleador sucio Es un peleador que Puede caerse la pelea En cualquier momento Le das la oportunidad Y se puede dopar Puede caerse todo O sea No es de mi confianza Simplemente, ¿no? Personalmente Si yo fuera peleador Lo mismo Creo que Povetkin Este... Ha tenido muchos errores Lo cual Pues hay que darle una oportunidad, ¿no? Pero a ver A ver qué pasa Entonces así acabó esto Knockout Round 5 Knockout del año Gana Alexander Povetkin A David Price Bueno Espero que les guste este video Suscríbanse No le contó Howard Foster Porque el golpe fue tremendo Muñeco al suelo Quedó tendido el inglés No le contó